¡Vámonos! ¡Esa también es bonita! ¡Echa le! ¡Vámonos! Yo no debo tener más de un amor Hoy sé la gente que es delito y es de calma Quiero que sepan que están en un error Tú eres mi amante y el amor es algo más Yo no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Quiero decir a Dios que fue el que perdió Es lo que siento aquí en el alma y nadie más ¡Para sí, parejito! Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños No debo tener suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la ojera de mis sueños No de ella y yo no es más que amar Eso, un saludo a todos los que están por allá Quiero que sepan que están en un error Que no es mi amante y mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que no decir a Dios que fue el que perdió Lo que siento aquí en el alma y nadie más ¡A la mujeres! Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños ¡Venga! Ella es mi cómplice, la ojera de mis sueños No de ella y yo no es más que amar Eso es Aquí estamos en una bella y verdadera Querétaro 2018 Bienvenidos todos a los municipios En el fronillo estado de Querétaro Y bueno, ahí están ellos ya ¿Me están preparando para ustedes? Los Tigres del Norte ¡Cómo no! ¡Vengas de una vez!